¡Buenos a todos! Bienvenidos al único vídeo que pienso hacer sobre los leaks y spoilers de Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna. Me he guardado al final para hacer, bueno, un vídeo de esos de visitas fáciles, pero vamos, creo que solo haré uno y ya está. Como mucho haré otro cuando se sepa bien los nuevos tutores, pero no qué movimientos hay, sino qué Pokémon aprenden qué movimientos de cara a ver de los Pokémon que estaban más embragas en el tema de tutores, más que nada los de última generación, pues a ver qué cosas ganan con los nuevos tutores y eso sí que creo que merece la pena hablar de ello. En cualquier caso, Ultra Sol y Ultra Luna no sale hasta dentro de una semana y un poquito más, pero han salido copias antes y en fin, los leaks y los spoilers están a la orden del día, así que al que no quiera enterarse de nada, recomiendo pues que en lugar de ver este vídeo vea cualquiera de los otros muchos vídeos que tengo que no hablan de spoilers de nada y sobre todo las redes ir con mucho ojo. Voy a aprovechar estos días para simplemente dejar las redes y salir a tomar el aire que tampoco está nada mal. En cualquier caso, de los leaks que ha habido me han parecido cosas bastante interesantes, simplemente las iremos comentando una a una. Los voy a hacer siguiendo Pokebitch, así que seguiré el mismo orden, simplemente porque lo tienen todo muy bien puestecito en frases cortas. Y lo que tenemos en plan de nuevas novedades es que no habrá ninguna nueva forma de Alola, se rumoreaba que un Pokémon de primera generación de tipo Planta Veneno obtendría una nueva forma Alola, así que las miradas estaban puestas, imagino que en Vileplume o en Victreebel. Si me apuras Binazor, pero eso al ser Starter lo veo más complicado, pero parece ser que no hay ninguna porque de haberlo ya la habrían descubierto. Luego viene una cosa bastante interesante, la imagen es un poco espantosa, pero lo que estáis viendo en pantalla es Ultra Necrozma, que es como la tercera forma de Necrozma, es de tipo Psíquico Dragón, lo cual me lleva a pensar si hay muchos Psíquicos Dragón en el formato actualmente, y la verdad es que sí, porque existen Latias y Latios. Así que en ese sentido no hay ninguna novedad al respecto. Estaría guay ver qué clase de movimientos aprende, seguramente será Uber porque dicen que su ataque y su ataque especial están en el top 10 de todos los Pokémon, con un stat base de 700 y algo creo que es, así que bueno, tiene pinta de asustar bastante y de ser un Pokémon bastante poderoso, que en fin, en Uber se encontrará su casa seguramente. Luego vamos con el V Adhesivo, que por lo visto se llama Poipol, es un nombre bastante gracioso la verdad, pero es una Ultra Ente que evoluciona a otro Ultra Ente. Cuando aprende por nivel Pulso Dragón, evoluciona a Naganadel, que lo estáis viendo ahí un poco lo que he encontrado, y cambia de tipo de Veneno a Veneno Dragón. Se dice que Naganadel es un atacante especial rápido, con lo cual a mí esto me gusta mucho porque es lo que podría ser Dragalge si no fuera porque tiene esa velocidad tan mala que le impide brillar en Overused y en VGC también, la verdad. Al ser este Pokémon con la misma combinación de tipos, pero encima siendo rápido, sí que puede ser un Pokémon efectivo que sea un dragón capaz de combatir a hadas, ya que tiene también ese tipo Veneno. Bueno, con lo cual está muy bien, imagino que la habilidad seguirá siendo Ultra Impulso, que en un atacante especial que encima sea un poco rápido, va a ser una brutalidad. El siguiente Pokémon que veremos es Stakataka, que es el V Assembly, es el Pokémon de tipo Roca y Acero, que parece así una especie de Torre. No se dice mucho más, bueno, como he hecho vídeos anteriores, quizá hay gente que se lo haya perdido, pero este Pokémon es tipo Roca Acero, tiene pinta de ser totalmente defensivo, así que a priori no sé si será mejor que Celestila. Si tiene recuperación fiable, sí, si no, no creo, porque Celestila tiene una combinación de tipos algo superior. Y en fin, también tiene las Drenadoras y todo eso que son muy fastidiosas, y si Stakataka no tiene algo que le permita competir contra eso, no veo que sea mejor que Celestila. Pero bueno, y luego el otro ultrante que nos queda por ver es el V Burst, también conocido como Blacephalon, que es de tipo Fuego y Fantasma, y no sé muy bien si será físico o especial. En el caso de que sea físico, competiría, entre comillas, con Marahuacdalola, si es especial competiría contra Chandelure, así que bueno, falta ver más cositas sobre estos Pokémon. También resulta, y esto me sorprende mucho porque ni siquiera estamos en nueva generación, que hay un nuevo Pokémon mítico, bueno, Pokémon singular, que se dice en español, y Mythical Pokémon en inglés. Se llama Ceraora, y es de tipo puro eléctrico, rápido y ofensivo, con 600 puntos de base stat. Vamos, como lo que viene a ser Mew, Girachi y todos esos, pues lo mismo. No sé si estará repartido de esta forma o estará repartido de forma diferente, porque Marshadou creo que también tiene 600 de base stats en total, y ya sabemos lo que es capaz de hacer. No nos dicen mucho más. De aspecto a mí me gusta, la verdad, no os voy a engañar, a mí de aspecto me convence este Pokémon. Y en fin, un tipo eléctrico, bueno, no es que en el formato no haya, pensando en Tapu Koko, Tapu Koko con Ceraora podría funcionar bien. Pero bueno, es un nuevo Pokémon que puede hacer cositas, en VGC no lo veremos porque es un Pokémon singular, y estos no aparecen en VGC. Pero está guay. Más que nada me sorprende que, estando aún en séptima generación, introduzcan un nuevo Pokémon que no existe en ningún lugar de Pokémon Sol y Luna normal, con lo cual, pues, no sé, se hace raro a la hora de gente que tenga Sol y Luna y quiera jugar contra gente que tenga Ultra Sol y Ultra Luna. No sé, estas cosas siempre se me han hecho raras, pero bueno, ahí lo tenemos, un nuevo Pokémon. Y en cuanto a ataques y habilidades, por lo visto hay un nuevo ataque llamado Plasma Fist, puños de plasma se podría traducir. Tiene pinta de ser el ataque de firma de Ceraora. El usuario ataca con puños cargados eléctricamente. Este movimiento cambia movimientos de tipo normal a movimientos de tipo eléctrico. Y bueno, pues, a falta de saber lo que nos queda de Moveset, poco más podemos decir. También se conoce cuál es el movimiento Z de Mimikyu, que ya vimos un sneak peek en uno de los trailers y evidentemente se acabó confirmando también porque luego sacaron, creo que un cristal Z de Mimikyu de juguete o algo así, se acabó confirmando que efectivamente Mimikyu tiene un nuevo movimiento Z llamado Let's Snuggle Forever. Algo así como vamos a chucharnos para siempre. Es un movimiento físico de tipo hada y causa 190 puntos de daño. Bueno, Mimikyu golpea al objetivo con toda su potencia. Yo imagino que este movimiento Z tomará como base Cara Antonia, ya que Snuggle es de Snuggle Forever vamos a chucharnos para siempre y Cara Antonia como que van por el mismo camino. Aparte de que es un movimiento hada físico y creo que Mimikyu se lo aprende Cara Antonia que sea hada físico. Y 190 puntos de daño que está bastante bien. No sé si... A falta de conocer si tiene alguna especie de efecto secundario estaba pensando si un Cara Antonia potenciado con el cristal Z de hada normal hace también 190 puntos de daño o no. Voy a mirarlo porque es un momento y así confirmamos. Porque la verdad es que estaría bien saber si existe diferencia o no. Así que vamos a mirar Mimikyu cuánto hace con sus movimientos Z. El Shattered Psych hace 180. No. Twinkle Tackle, 175 físico, 160 especial. Así que sí, realmente el movimiento Z hace más daño con lo cual pues tiene sentido que exista. Perfecto entonces. Bueno, entonces Z de tipo hada para cuando Mimikyu necesite esa potencia extra. Los nuevos cristales Z confirmados son el de Solgaleo, el de Lunala, el de Ultra Necrozma que es el objeto que necesita Necrozma para cambiar a esta tercera forma que hemos visto antes. Mimikyu, Lycanroc y como no hay ningún cristal Z más así que prácticamente ya nos los han enseñado todos. Bueno, ¿qué queréis que os diga? El de Komó me parece bastante bueno, el de Lycanroc y Mimikyu se queda un poco pobre a la falta de efecto, el de Ultra Necrozma está guay porque permite el cambio de forma y Solgaleo y Lunala ya son de por sí poderosos así que eso ya en Ubers ya se verá cuán efectivos son. Pero bueno, en general de todos los cristales Z así que me quedo con el de Komó por el tema de ser más especial y efectivo en un Pokémon que no era muy bueno así que eso está guay. Y hay una nueva habilidad llamada Neuroforce algo así como Neurofuerza en español que potencia los movimientos que son súper efectivos. Desconozco qué Pokémon lo va a aprender quizá hacer ahora quizá por el tema de que no se ha revelado cuál es su habilidad aunque tampoco parece que tenga relación con su forma de ser de hacer ahora esta habilidad que parece más típica de un Pokémon psíquico quizá 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 es la habilidad de Ultra Necrozma pero no tengo ni idea y por último están los spoilers de historia y otra información que bueno esto ya sí que puedes parar aquí el vídeo en plan yo ya sé lo que quiero saber en plan de cara al juego y tal y ahora solo quiero saber tan de la historia que bueno yo me lo spoileo porque a mí no me afecta en gran medida conocer estas cosas disfrutar el juego igual hace mucho que no me alegro ni sorprendo por nada en general en mi vida así que por comer unos spoilers tampoco me voy a morir pero bueno para el que quiera saber que sepa que ahora vamos con algunos spoilers de la historia y para el que no pues puede pausar aquí el vídeo y darle a cualquiera otro que quiere cualquier otro vídeo que quiera ver pues le da y ya está y su vídeo de esto acaba aquí en cualquier caso spoilers de la historia el equipo Rainbow Rocket quiere mandar quiere gobernar los diferentes mundos creando un ejército de ultraentes de acuerdo no sé si esto ya es una especie de de sueño demasiado grandilocuente a la par de otros jefes de equipos malvados como Lyson que también quería destruir el mundo o algo así o Helio que quería crear un mundo de luz y color no sé cosas muy raras el campeón no va a ser Kukui el campeón para sorpresa de todos va a ser voy a decir los nombres en inglés porque son los que tengo aquí va a ser How porque sí está bien verla hacer algo se explicaría que sea un poco más un poco más serio los cuatro miembros de la del alto mando son Hala Olivia Acerola y Molayne tenéis la imagen por si no sabéis los nombres en inglés los Cajunas son los mismos las pruebas del recorrido insular se mantienen pero hay una nueva prueba de Hada para Mina y otra prueba desconocida me sorprende mucho que siga habiendo una sorpresa una prueba desconocida pero bueno ahí está hay cuatro nuevos Pokémon Totem que son Maruak Araquani Toque de Maru y Ribbonbee Ribbonbee imagino que para la de Hada Toque de Maru para la eléctrica quizá o para la de acero Araquani agua o bicho me cuadra más bicho y Maruak para fuego no sabría decir puedes obtener un Pikachu con surf en el juego si consigues el rango máximo en todos los lugares para hacer surf esos especiales Ash aparece en el código pero se desconoce como se va a involucrar en el juego final parece ser que no hay Shiny Lock en los Pokémon que aparecen en los portales estos donde se consiguen los legendarios así que es posible conseguir los legendarios y los ultraentes como Pokémon Shiny Solgaleo Lunala Necrozma y los Tapus siguen teniendo el Shiny Lock así que no existen de forma Shiny y el último detalle que nos da la página en el momento de estar grabando este vídeo es que Poipol es un regalo dentro del juego tiene sentido que al ser un ultraente un poco especial por ser más pequeñito y que luego evolucione te lo den de esta forma vamos a ver un poco de detalles más que te dan ya para terminar es que al principio de los juegos puedes abandonar tu casa y caminar en lugar de tener al profesor Cucuy dándote la charla hay un nuevo cacho de hierba en la ruta 1 donde consigues a tu Pokémon inicial el squad este de reconocimiento de ultraentes el ultraricon squad está involucrado pronto en la historia Lily o Lilia en español aparece más determinada en las primeras escenas del juego al contrario que en los originales donde estaba muy temorosa así que parece ser que en este juego tendrá una personalidad más potente y en el puente donde Nebulilla queda atrapado o atrapada Lily cura a tus Pokémon y también tienes que pelear o pelea ella no sé muy bien a qué se refiere con uno de los Spearow que están atacando a Nebulilla y por último que ha habido mejoras en las cinemáticas en el color y la iluminación así que los juegos aparecen más pulidos que los originales esto va a ser todo espero que el vídeo se haya gustado nadie me puede decir que le he spoileado nada porque no se puede decir que no haya avisado con tiempo y ya digo como mucho el siguiente vídeo que haré será revisando los nuevos tutores de movimientos que Pokémon se benefician más de ellos y si no ya pues en cuanto salga el juego me pondré a buscar y empezaré a hacer análisis de Ultra Sol y Ultra Luna que los tengo un poco abandonados porque sabiendo que iba a salir esto era tontería ponerme a revisar cosas que se van a quedar obsoletas en poco tiempo en cualquier caso espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta la próxima